¿Le inquieta esta situación del equipo que a nivel internacional todavía, con ya noventa y tantos años de historia, no haya podido cristalizar un evento internacional? Sí, esta vez parece que tampoco vamos a poder, sin embargo los números todavía alcanzan, esperando ganar a Alianza Lima allá y acá y ganarle a Boca aquí en Barranquilla, eso nos daría posibilidad, esa es la única esperanza que tenemos y estamos confiados que tendríamos que esperar hasta el último minuto que se dé. ¿Le inquietando? Porque usted dice, parece que no vamos a poder, ¿qué le está inquietando de su equipo? No, que no se dio, con Palmeiras pasó lo que pasó, anoche era un partido que nosotros podíamos, teníamos las posibilidades, teníamos la pelota, llegamos y no se dio, pero bueno, hay que seguir, seguir buscando. Hay muchos rumores, muchas versiones sobre el técnico Alexis Mendoza, él goza del respaldo de todos ustedes, ¿cierto? Bueno, hasta este momento sí, claro que sí. Bueno, y aparte de lo del viaje, aparte de otras situaciones también en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a lo que viene para el equipo en el futuro, ¿estuvo observando cosas ahí en Buenos Aires precisamente o en territorio? No, 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 estábamos acompañando el equipo, Antonio no pudo ir y yo hice las veces de directivo acompañante, pero no más. Bueno, preocupado con las lesiones permanentes de Alberto Rodríguez y Jonathan Alves, la verdad es que la titularidad o los partidos más importantes lo está jugando Luis Carlos y pues es una cuestión, una decisión técnica que hay que respetar y el que está jugando y está ganando y las está metiendo, pues hay que seguirlo poniendo. Pero el jugador ha tenido que haber dado un mejor rendimiento, ¿no piensa usted? Sí, pero bueno, es un jugador que tuvo un éxito indiscutible durante el 2016 y 2017 y bueno, era un equipo que jugaba con él, era el jugador a acompañar y si él no recibe el juego que recibía ya, pues no lo va a poder hacer. ¿Se va a seguir apostando para Junior para que pueda conseguir antes de los 100 años algo importante en su vitrina? Vamos a seguir luchando, este es el trabajo de todos los días y termina una oportunidad y comienza otra, así que de todas maneras ya gracias por la oportunidad. Gracias, don. Hasta luego.